Bueno, bueno, gente de YouTube, vale, sí, se me estará escuchando seguramente, vale, se me estará escuchando seguramente, y ya que, bueno, ya que se me escucha y podemos hacer muchas cosas, vamos a intentar hacer que el canal suba por lo menos hasta mil suscriptores. Ya sé que es algo muy difícil, pero bueno, lo que vamos a hacer, vale, es subir a todos los brawlers que tengo a rango 20, si puedo, claro. A ver, voy a empezar a subir a Nani, vale, en solitario, voy a empezar a subir a Nani, vale, porque para mí el brawler más rentable. Para ganar copas aquí, en solitario. Bueno, a ver. Vale, la Penny muerta. No sé, vosotros, sí, de Brawly Day, que hubo hace ya poco, hace poquito tiempo, no sé si semanas o un mes, si recogisteis el icono del Spike dorado. Qué bueno, se puede decir que es un icono exclusivo. Ay, muere, Nani, muere. Vale, voy a alejarme, voy a alejarme y... No, no, leche, tío, me he equivocado. Bueno, nosotros no tenemos miedo de los brawlers, vamos a ir a por todos. No, tío, el Nani, el Carl, el Carl. Uf, vale, está un poco difícil, pero bueno, ya hemos ganado. Barreco aquí, te voy a explotar, no, no, niño, te voy a matar, sí. Y, bueno, GG. Está súper bien. Nani, estoy pensando que se está haciendo un brawler bueno, ¿vale? Es un brawler que se puede decir que es muy bueno. No, tío, pues eso, que es muy bueno, ya que tiene su ataque. Aunque me gustaría que, bueno, que a Nani le pusiera una cosa de que... Ay, 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 de que le pusiera más daño. Digo, quiero decir, que tenga más vida. Porque la ventaja de Nani es que quita mucha vida, y eso hace que esté muy rondo. Pero es que la desventaja es que Nani tiene muy poca vida. Se puede decir que es un poco lento. Vale, Carl. Vale, Carl muerto, y no sé cómo puede hacer el Carl para ir de golpe a por una Nani. Va a por este Surge. Se ve que todo... Voy a quedarme aquí. Sé que aquí hay un Surge campeando. Esquivo la ulti de Rico. Uf, no, 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 por favor, no. Nah, tío, es que iban todos. Va, no pasa nada. No perdemos ninguna copa. No perdemos ninguna copa de momento. Sí que muy bien. Vale, voy a ir a ponerla por la caja. No, tío, me ha matado, me ha matado. Ah, tío. Es que he ido mucho de golpe, tío. He ido muy de golpe a por la Penny. Y la Penny ha sido muy lista. Ha estado recargando todos los básicos. Bueno. Lo que también quiero decir es que... Suscribiros al canal. Al canal. Madre mía. Y activar la campanita para subir más vídeos. Ah, vale, vale. Buzz. Bueno, Buzz ya está muerto. Ay, leche, leche. No, ahí. Madre mía, que no le doy. ¿Qué me pasa hoy? Me hago TP para mirar algo. Hay un Brawler, ya lo sé. Hostia. Bueno, pero hay un Brawler más brutal. Tengo que pasar por aquí. Bueno. Ahora voy a por la Colette. Bueno, que primero voy a hacer que la Nani se muera, que no. No se queda aquí campeando. Nani, no. Nani, ¿dónde estás? Vale. No, Nani, lo siento, pero es que te lo mereces. Vas a morir por rata. Por rata, Nani. Por rata. Toma. Pues para su casa. Ostras, el Byron. No, tío. El Byron, el Byron, el Byron. ¡Ah! Es que el Byron se iba con nueve, tío. Estaba muy fuerte. Bueno, esto me está divirtiendo. Está subiendo copas aquí con Nani. Muy divertido. Y bueno, ponedme si queréis en los comentarios, ponedme. Si vosotros queréis que también haga vídeos de otros juegos, además de Brawl Stars. Y pues yo lo hago. A ver, normalmente, con estos suscriptores, nadie me escribe. Pues no es por los suscriptores. Es que creo que no mucha gente ve mi canal. No hay muchas visitas. Vale, yo voy a jugármela un poco. Vale. ¡No, tío! A ver. No, que se me ha puesto esto. Puesto 7, pierdo copas con Nani. Y vamos a recoger esto que no he recogido. Y vale, bueno. Me gustaría que en este club viniera gente. Que vinieras vosotros. Y bueno, que vengan suscriptores. Está muy guapo. Sí que el Morty se acaba de ir. Espero. Me pongo aquí. Esta es la maniobra de la tortuga. Es que se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí la nani. Ay, 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 ay. Se ha quedado ahí la nani diciendo... Ataca ya, si te atreves. ¡Puí! Vale, 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 vale. ¡Ostras, que me estoy muriendo por la tormenta! ¡Ostras, que me estoy muriendo por la tormenta! ¡Ostras, que me estoy muriendo por la tormenta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quita, quita, feo! ¡Quita, feo! ¡No eres, Spike! No, no, no eres feo. Pero es que no eres, no eres el Spike. No eres, eres un jugador que se pasa por Spike. Vamos a matar. ¡Ay, ay, 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 ay! Escapa de la tormenta porque te va a matar. Seguramente espero ¡Oh! 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 ¡Ay! Me ha aparecido la carrera ¿En serio? ¡Uf! ¡Qué susto! Pensaba que el vidrio se había parado Bueno, quiero decir que se ha quitado Vamos a seguir Hace un corte Bueno, ya he dejado el corte que tenía que hacer una cosa Un momento A ver, Frank Ataca si te atreves ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡La, la, la, la! Esto es Brawl Stars ¡Pim! ¡Pf! ¡Ah! ¡Ah! Para su casa Lo siento por los gritos Pero es que me están haciendo Focus, me están allí Bueno, Focus no, que me están Que me... Que me ven y me dicen ¡Mure! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ostras vez! No, no, por favor Enrique, hazlo La leche Ah, tío Qué rara Se pone así A decir Gigi, por ti has muerto Y eso Bueno, vamos a hacer aquí Vamos a matar Tengo que matar al rico Que el ataque Rico Si te acercas estás muerto Porque te hago así Y muerto Porque No te recomiendo que vayas muy a por mí Porque Quito mucha vida Y te hago Te hago mucho daño Vale, vale, vale Muertos Vamos a quedarnos aquí Esto no es el campero, ¿vale? Esto es ser listo Para 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 Tener un sitio bueno Un sitio bueno Para Para estar con Eh Ahí, ahí Para estar con la ulti Un sitio bueno Porque 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 Porque, hombre Si te quedas aquí Haciendo la ulti Es como que te viene un mul Si no te enteras Y te mata Mejor que te hace un arbusto Y creo que ahí he visto Alguien No, tío No, tío Eso es lo que no me gusta De los Es lo que no me gusta De los De los De los boots De los boots Y pues Se lo carga Esto se lo voy a hacer Porque no me gustan Los boots No me gustan Los boots Para nada No me gustan No me gustan No me gustan Nada La gente que se pone a boots Y se pone a hacer eso Pues bueno Vamos a estar así Hola 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 Caracola Ay, la leche Que se ha puesto la ulti No voy a parar El Edgar mexicano Viene aquí Voy a A venir aquí Mato a la Bea Buah, buah Si me hubiera dado Con ese ataque Si me hubiera dado Con ese ataque Y Ah No, no Tío No me tenía que haber acercado Tanto A Edgar No recomiendo Mucho Acercaros a Edgar Porque Edgar Mientras A mí Aunque 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 la haya nerfe Aunque ya La hubiera nerfeado Hace tiempo Pues Estoy mirando aquí Gente Porque sí Porque sí Porque Edgar Aunque la hayan nerfeado Para mí está muy roto Porque sigue curando bastante Mientras que pega Por eso no No recomiendo Acercaros a un Edgar Si sois una nani Hacéis una ulti Ustedes El gadget Y hacéis eso Típico Los Dynamax Ahí Tengo que matar La MZ Tengo que matarla Muy bien ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ese eres tú Ese es Matrix ¿O qué? Vale Consigo un poco Al menos me gustaría Conseguir en este vídeo Una caja grande Aunque sé que no me va a tocar nada Pues bueno Para hacerlo Y por favor Espero que Que pueda tener El pase de batalla El siguiente pase de batalla Me dan ganas De matar Al Hola Brock Muérete Muérete Brock Vale Morty Tú también quieres Vale No 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 chaval Corre 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 Ay Ay No No Está ahí la Lola Está ahí la Lola Tengo que pasar Tengo que pasar con mucho cuidado No No hago timme No hago timme Nadie Estoy muy nervioso Porque vienen todos No 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 Lo que más me preocupa Eres tú Que solo Que solo viene a por mí Ay Corre 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 Ay No Que rata Que rata Pero si no me tenían que haber quitado Copas No No me tenían que haber quitado Copas No Mmm, Ani, pues está muy difícil A lo mejor te cambiamos de brawler Pues no, porque tiene una misión Y a mí también la quiero hacer Bien No, no, no Tío, saque dos AFK para que piensen que Bueno, este lo voy a matar Viene un... Esto que se pone aquí y se dice Alex, que allí te matas Hola, Mej, hola, Mej ¿Quieres electricidad? Pues toma, Mej Eh, Mej Mej Mej, amigo mío Mej, amigo mío Mej, Mej, Mej No te escapes Mej, ay, Mej No, no, no No, no, no me saques eso No me hagas eso Esto está muy mal No saques los robots en el colegio A la roña A la roña, a la roña Vale, se le ha acabado Mej, se le ha acabado Vale, güey XD 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 No me fastidies No me fastidies En serio Se ha quedado esa vida Se ha quedado esa vida ¿Alguna vez haré un vídeo exclusivo? Que exclusivo me refiero a un vídeo de una hora Por ahí Una, una hora por ahí Eh... What? What? Ay, no No, no Yo no quiero hacer team No, no, no Yo no hago team Yo no hago team con gente Muchas gracias, gente Muchas gracias Muchas gracias Por dejarme Ay, ay, ay Por favor ¡Actívalo! Ay, muy bien Lo activaste Hola, Juan Carlos No, 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 no No, 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 no No, no, no No me fío de Dibus Hmm ¿Habrá alguien ahí? No, no, no hay nadie Por sacar su... Pues le doy Necesito... Tío, necesito Lo necesito 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 Recargar mi ulti Necesito recargar mi ulti Para poder escapar de aquí De una prisión De esta prisión Para poder escapar de esta prisión No, es que si Es imposible Es imposible Me ha dejado ahí Venga, Buz Buz Mata, mátala Bueno Sí, está naciendo team Ja, ja Te van a matar Te van a matar Bel Digo Colette Está muerta Está muerta Eso te pasa por atacarme Por no dejarme escapar Ni dejar De recargar mi ulti Sorry, noob Sorry, sorry Si queréis en algún video Subo a gron A rango 25 Aunque se me haga muy difícil Ya que es un brawler Un brawler nuevo Que acabáis Que ha salido hace poco Y me gustaría subir de copas Bueno, chicos Eh Haré un Un cortecito Porque se está haciendo muy largo el video Y para subir a rango 20 A ver Ya sé que tengo que terminar Pero bueno Mira Tío En serio En serio ¿A quién le pasa esto? Me he quedado una copa Ah, bueno Pero Es para rango 20 ¿No? Quiero decir Pues para eso Me voy a subir Un poco de rango A mis brawlers Cada La cantidad Ay, poco Que me mata un poco Por favor No No, como Dios Que mal lo he pasado Que mal lo he pasado Casi me mata el poco Es que en serio Lo he pasado fatal Lo he pasado fatal Lo he pasado fatal Para pensar Que yo Estoy grabando aquí Tranquilamente Y me mata un poco Team Bueno, no Algo team No Me he equivocado ¿Dónde quedes ahí A campear? A la roña A Kobe Hay alguien ahí No No Tío No No Por favor Al menos Al menos Por favor Segundo Tercero Tercero Por favor Solo tercero Me da igual Como mínimo Tercero Con tercero Me basta No, no me metas Un lagreo Por favor No me metas Un lagreo Y pienso No ¿Qué es esto? Esa La tía muerta No me fío De los arbustos Aunque no Aunque no he visto Que haya alguien Vale, muerto Bueno 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 Vamos a A ganar A subir Aquí Esta copa A ganar esta partida Quiero decir Voy a ver Ninguno Y aquí tampoco Bien, bien Ya vemos a Rango 19, Anani No Bueno, da igual Igualmente hemos conseguido Rango 19 Hemos tenido una relación con Anani No, seguramente no nos va a tocar nada ¿Qué? 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 ¿Me ha tocado? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Dale el gusto y adiós What the fuck